¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver una aplicación, un recordatorio, volver a la niñez, vamos a ver un pocotón de juegos que si tú no lo jugaste de verdad, de verdad no tuviste infancia. Este juego se llama NES de Super Mario, yo estaba buscando un juego para jugar Super Mario y me nació la gana de jugar Super Mario y quería, Super Mario y quería y quería y quería. Y hasta que conseguí un juego en NES Future en el cual veo Super Mario Yuza, Super Mario Bros, Super Mario Bros y hay un pocotón de juegos que son de nuestra época, bueno de mi época o de la época de muchos que de verdad está increíble esto de aquí. Lo único falla que vamos a tener es la manera de salir, tenemos G.I.O.J., Super Mario, Tortugas Ninja, ¿qué otro más tenemos? Rotman 2, hay juegos que no conozco pero la verdad, la verdad es que hay algunos que me encontraba, ve con Sonic, con Dragon Ball Z que encontré acá el último, también encontré otro juego de Tetris, ay no me acuerdo de las tortugas ninjas, creo que están por aquí y encima de esto tenemos para elegir otros juegos más, si nosotros salimos ponemos M.O.R.D., vamos a encontrar estos juegos como Street Fighter, Metal Slug, que nos llevará a la Play Store para que nosotros descarguemos. Este de aquí ha sido nuevo, recién incorporado, nosotros vamos a ver por ejemplo un juego y esto es lo bacán porque nos sale los botoncitos aquí como pueden ver, a mí me agrada, sinceramente me agrada, que nosotros ponemos Plum Enter y ya tenemos para jugar lo que es Mario Bros, voy a ponerle un poquito de volumen para que... Y como pueden ver, está grandioso, el juego ustedes tienen que jugar y tienen con los botoncitos aquí un poco difícil, yo lo siento la verdad, pero igualmente volver a jugarlo y yo lo quería probar con un Gamepad, ahora lo estoy probando para ver si lo que es funciona bien, porque a esta hora he encontrado solo un botón, lo que es para Para poder caminar Pero no encuentro el botón que es para saltar Digamos por nosotros yo tengo que soltar Y aplastar ¿No es cierto? Porque como que no reacciona El honguito de vida que todo el mundo se lo conoce Y pues así vamos a tener más juegos Pero ¿Cuál es el defecto? Que todo juego no puede ser perfecto O no sé, yo me estoy equivocando O estoy haciendo algo mal Vamos a ponerle un poquito más de brillo Ahí para que llame más la atención Acá Pues bien, entonces nosotros El defecto que les digo que es ¿Cómo salgo? No sé cómo salir, aquí le pongo StarCell No sé, no sé cómo salir, cómo salgo, no sé Entonces la única manera que he encontrado Es coger y cerrar Lo que es Super Mario Y volver a ver si juego Otro juego que yo quiera Pero este de aquí no se vuelve Pantalla horizontal Aquí había otro que era este de aquí Contra, ¿Quién no ha jugado Contra? Por Dios ¿Quién no ha jugado contra? Así es lo mejor Vamos a ponerle aquí Vamos a ver si me recuerdo de algo Para vivir los buenos momentos Que uno tenía sus PoliStation Y cosas así Esos juegos baratitos Uno no sabía Que era una Play Ni nada de eso de ahí Me acuerdo que ¡Ay! ¡Ay! Como muero No me acuerdo Cómo bajar Ah, ya sí Ya estoy recordando Sinceramente Perdóname por no jugar bien Pero ya estoy recordando Cómo jugar Salto Esta de aquí Creo que me daba Una arma Bueno, me daba algo Déjenme matar Estos manes Que algo Algo mismo Me acuerdo Lo veo un poco difícil Fuera bacán Poderlo jugar Con el Gamepad ¡Ay! No sé cómo hacerle la flechita Creo que era las dos Eso, ya la encontré Pero bueno Fue muy tarde Y esta de aquí Tenía que saltar ¡Ay! Bueno, yo para esto Era un vicio Sino que ahora estoy malo Ahí estoy controlando Más o menos las palancas Pero Belleza de juego Por Dios Esto era Tú marcaste tu niñez Con estos juegos de aquí Que no jugó Si son las épocas del 2000 Así no ha jugado Por favor, niños Jueguenlo Es Realmente bacán Volver a jugar Estas historias Estos juegos de aquí Sinceramente Es chévere 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 Yo estoy emocionado Jugando estos de aquí Claro que voy a jugar Un poco más después Pero esto es para mostrarles Como les dije El otro error es Coger y cerrar aquí Y volver a abrir Lo que es el juego Como les dije Ustedes Este es un juego Que les dejo aquí En la descripción O si no Ustedes pueden buscarlo En la Play Store Como Super Mario El primerito Y estará el mismo ícono Que han visto En la pantalla inicial Para que ustedes Sigan descargándolo Y puedan jugar Super Mario Así lo encuentran En la Play Store Totalmente gratis Y son juegos bacanes De la época Chéveres ¿Qué más les puedo decir? Tiene una cantidad de juegos Que ustedes Aunque sea solo Para matar el rato Y pueden jugar Super Mario Un ratito Nada más Y ya matan El vicio Si les gusta el control El manejamiento De lo que es el móvil Aquí Pues bien Lo descargan O si no Lo vuelven a eliminar Yo voy a seguir jugando Un poco de esto De aquí Y ustedes podrán ver Si les gusta o no Pero hay variedad De juegos Como les dije Hay otra opción Donde pueden seguir Descargando juegos Y saben subir Nuevos juegos Yo ahora Quiero ver Cómo peleo Eso Sácalo la chuta Perdón Perdón Pero me emocioné Por un rato Y pueden ver Los juegos Que nosotros jugábamos En esas épocas Antiguas Y épocas locas Que nosotros teníamos Para jugar videojuegos Y nosotros Nosotros Éramos vicios Yo era vicio Especialmente Espero que todos Los de mi época Lleguen a ver este video Y pueden descargarlo O si no Que los niños de ahora O los amigos Suscriptores Que están ahora Me siguen Lo compartan Para que más personas Lleguen a ver Esta calidad de juego Que vamos a encontrar Nosotros La verdad No sé si otros canales Lo tendrán Pero yo creo que sí Porque son mucha gente Que se dedica a hacer videos Para Android Pero espero que les guste También a ustedes Y lo puedan compartir Con más personas Ya que Es agradable jugar Y recordar viejos momentos De estos juegos Siempre es bueno Volver a los tiempos antiguos A recordar algo No siempre es los juegos De buena gráfica Que son excelentes Y todo Sino que estos juegos También merecen la pena Y agradecer a los desarrolladores Que sacan Que se toman su tiempito Para hacerlos que funcionen En Android Y esto es Muy agradable Para los que son usuarios De Android Y les provoca Más ganas De comprarse un Android Con juegos así No sé si en iPhone Tendrán o algo así Pero a mí me parece Muy bien Pues bien amigos Sin nada más Que decirles Espero que se suscriban Me sigan en Facebook Esta es la aplicación Que debe descargar Se encuentra totalmente Gratis en la Play Store Ustedes van y la descargan Se conectan a una red Wi-Fi O por redes de datos Y nada más Muy bien amigos Sin nada más Que decirles Nos veremos En un próximo video Quiero que se suscriban Para que se enteren En todos los videos Quiero que le den like A los videos Para que sean Más reconocidos Por la gente Para que sepan Que estoy haciendo Un buen trabajo Para ustedes Espero que me sigan En Facebook También Para que estén Más cerca conmigo Para conversar Y que ustedes Escriban algo Sus opiniones Sobre los videos Y cosas así Pues nada más Que decirles Migo ahora sí Nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima